Con inmensa tristeza recorremos el instituto, un instituto referente nacional e internacional y venimos a la parte donde lamentablemente este momento está cayéndose las paredes y destruyéndose los equipos. Pero ese es el pasado, nosotros queremos construir para el futuro, pero para construir la historia del futuro no hay que cometer los errores del pasado, por eso estamos aquí. Efectivamente hoy nos reunimos en una mesa para conversar las posibilidades de qué hacer con este instituto tan valioso. Estuvieron con nosotros tres referentes nacionales, tres de los ministros de salud, el doctor Francisco Huerta, el doctor Lucho Zarracín y el doctor Francisco Andino, y mucha gente que ha trabajado aquí, aquí está el doctor Martínez conmigo. Entonces nuestro compromiso es estudiar, vamos a continuar reuniéndose, se hicieron tres mesas técnicas para ver la factibilidad y la viabilidad de qué es lo que vamos a hacer. Se encuentra conmigo la doctora Borja, la actual directora del INSPI, que también va a colaborar, porque este es un proyecto de todos los ecuatorianos, no solamente de los de Guayaquil. Entonces esto enorgullece al Ecuador y Latinoamérica. Nos vamos a reunir la próxima, el día 15, ya fijamos fecha, el 15 de julio. Las mesas técnicas ya nos tienen que dar un informe, tenemos que también contar con un informe legal para ver los artículos, todo lo que se ha hecho. Y luego nosotros con eso, en base de este sustento, vamos a presentarle al señor presidente de la República. Va a estar con nosotros la señora ministra de Salud, porque esto es un proyecto de todos. Nosotros hoy tenemos reuniones que lo están haciendo en la vicepresidencia, entre el sistema de compras públicas, el COP, el ACES y los representantes de los diferentes hospitales. Nosotros creemos que tenemos que intervenir en los hospitales, de manera urgente. Y ese va a ser mi pedido al señor presidente de la República, porque siguen los mismos, siguen los mismos que hicieron los negocios o negociados que todos conocemos.